¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de vuelta a mi canal, les habla Empeorex56 para continuar nuestra aventura con nuestro super amigo Albino, Soma Cruz. Pues nos quedamos en el último episodio, creo que en la capilla, vamos a salir, sí, aquí en la capilla justamente antes de entrar con el segundo jefe, pues encontramos todo tipo enemigo de la capilla de Drácula. Mi pregunta es si tanto odia, según al judio cristianismo, yo no sé por qué tiene el pensamiento de tener una capilla en su propia iglesia. Bueno, seguimos avanzando, los colores de roca. Leí que si eran creo que tetra souls, la habilidad que tiene Alucarys en Soma, al parecer, al fondo de los fantasmas. Seguimos avanzando, aquí está la puerta del segundo jefe. No, no, sí, no, no, sí. No, no voy a entrar, sí, 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 no, 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 sí, no, sí, no. Bueno, la mantícora. Ven acá, perra. ¡Ay, no! ¡Olé, olé, olé! Ataca, perra. ¡Ay, pica con la cola! Seguro que no eres puñal, pequeña mantícora. Ya me está esquineando, como cualquier perra te esquinea y te pone de apurrito. Mira, no es bastante, no es nada difícil, es bastante fácil, pero si te esquinea, te llega a envenenar y quitas la mitad y es más difícil. El look, perfecto. Ojalá y me diera su alma, creo que también me da una alma bastante poderosa, pero pues no creo que me la dé ahorita. Tengo una suerte muy baja. Vamos por acá arriba a ver qué hay. Sí, aquí hay un secreto, más o menos si me acuerdo. Aquí, pero no hay tono. Ah, ¿por eso? ¡Rómpete! ¡Aro, aro! Una... ¿qué me dio? Una capa de seda. Pura porquería. No entiendo por qué te dan tantas porquerías. O sea, te podrían dar, no sé, una pequeña espada. No, te dan algo que ni vas a equiparte ni vas a usar. Está bien, sirve para colección, pero no lo vas a usar. Mira, los pantanos de danzarines. Quetzalcóatl. Esos nombrecitos que ni se parecen o... ¿Dónde están las alas? Para empezar, esa es una calaca. Nuestro amigo de piedra, seguimos. Llegar a tener el alma de Curvin, que siempre la uso. Que realmente yo creo que no lo voy a usar. O sea, nanos, joven. Pues, del castillo de Drácula. Ahora está basado en el nuevo caos. Creo que existe. Más adelante vamos a conocer a quien realmente destruyó a Drácula. Que es el mejor cazamapiros. Porque, o sea, ningún cazamapiros durante toda su vida no pudo derrotar a Drácula. Y este vino y dijo... ¿Sabes qué? Yo lo voy a matar. Y sí, lo logró. Malditas perras. Para que veas que todos los Belmont anteriores eran una basura. Estamos por aquí. Llegamos al estudio. Ah, no me pegas, perra. Quiero su habilidad de ese. ¿Por qué no me la das? Este es bueno. Ándale. Este es tipo estilo hindú. Un taparrabo. Seis brazos. Seis brazos. ¿Qué podría hacer con él si se cansa con uno? Estamos subiendo. Yo creo que por aquí no alcanzo. No, no alcanzo. Vamos para abajo. Ayer quería grabar Final Fantasy I, pero no tuve el cable ahora. Ya solucioné el problema de la capturadora, pero no funciona con el... Sin el cable no puedo hacer nada. Perfecto. Me llegan mensajes en el celular. No. Espera ya, perra. Ni siquiera terminaste la Academia de Magia. Eres una maldita estudiante. Menos otra espada. Un espada bastardo. Ahí sube el ataque. Aunque la rapier es una arma de tipo veloz. Quita... Bueno, yo siento que quita más, pero... Depende del personaje. Por ejemplo, esta quita 31, pero es un poco más lenta. Pero pues, entre más quito es más rápido, ¿ves? Por ejemplo, esta la maté de un golpe. Tardaba bastante en matarla. Sí, un golpe. El estudio. Pues, puros libros. Drácula sí que era un... Era un sapien. Pensaba bastante. Era un ingenio. Por así decirlo. Nada más que nada por su soledad. Capaz que mucho era... Era de ese tipo porno... Porno estilo inglesa antiguo. Un carnicero. Que carnicero no tenía nada más que el cuchillo. Estas malditas calacas. No entiendo por qué Soma no se espanta si... O sea, es la primera vez que llega a este castillo. Es un estudiante común y corriente. Y no le da miedo a estos tipos. Mira, este tipo lo quiere asesinar y no le importó. Perfecto. Level 1. Suben las estadísticas. Ve. O sea, yo le tuviera miedo. Cualquiera tuviera miedo. Las calacas con veras. Mira, ¿ves? ¿La ves? Lo tienen planeado todo desde hace días. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Eso es una calaca? Me veo igual. Continuamos. Creo que... O sea, yo no sé para qué poner este tipo de cosas. Y al final consigues el doble salto. Pero tienes que empujarlo. Y sí. ¿Ocupo el doble salto para llegar? ¿Hay un secreto por aquí? No. ¿Qué empado? No. Ya no quiero vivir. Ocupo el doble brinco. Ojalá el mínimo que fuera el jefe ya. Creo que el siguiente jefe nos da en el segundo brinco. Bueno, el doble brinco. Maldito enano que no lo querían en su casa. Ah, perfecto. Aracnes. Estos creo que se llaman ectoplasmas. Te causan maldición. Sí, tiene una metralladora en la boca. Perfecto. Esto es lo que ocupaba. Mira. Cuanta perra. No. Aléjate de mí. Pequeñito. Ven aquí. Mira, pues. Si no hubiera censura, pues. Sabes que le veríamos a estas... Arañas. El maldito enano que está colgado. Vamos a ver qué hace esa alma no... Aragne. Mira, creo que... Mira, soy el Hombre Araña. ¡Woo! Spider-Man. Spider-Man. Mira, un toro violador. Te petrifica y luego te penetra. Ese es el truco. Ole. Pero tú... Él te tiene más miedo que tú a él. No. Esa habilidad del Hombre Araña no me sirve, pero... Está bastante genial. Vean. Soy el Hombre Araña y nadie me lo puede discutir. Cuando traten de pasar todo el castillo, traten de matar la mayor cantidad de enemigos para que suban mucho más rápido el nivel y se les haga un poquito menos complicado pasar todo. Aquí habrá un secreto, yo me acuerdo, pero no sé exactamente qué parte. Vamos a llegar acá. Creo que está allá atrás. Mira si sirve la habilidad del Hombre Araña al final. Creo que es acá arriba. Sí, aquí es. Pero realmente a veces no hay nada. Por ejemplo, un melón. Un melón, ¿cuánto tiempo llevará ahí? O sea... Drácula comió melón. Y la puñal. Son cosas que nunca sabremos. Pues aquí sale también Alucard. Es bastante compa. El mejor juego que jugué. El de Symphony of the Night de Castlevania. Creo que aquí hay un punto para grabar. Creo que ya vamos a llegar con el tercer jefe del juego. Bastante rápido estamos avanzando. Es que no está tan complicado el Castlevania de este. Creo que en Japón se llama Down of Minuente o algo así. Lo complicado es conseguir todas las almas. Ah, aquí conocemos a otra. Una prostituta. Hey, tú. Tú eres Soma, ¿no? Tú debes ser él. Sí, ¿cómo sabes? Sí, pero tú ¿quién eres? Y luego, ¿cuánto cobras? Oh, perdóname. Soy Yoko Belnades. Soy miembro de la iglesia. ¿Cómo puede un miembro de la iglesia reconocerme? Tú debes conocer a Alucard. ¿Ves? Ahí está hablando de Alucard. O sea, aquí está Alucard. Más adelante van a ver. Quiero decir Geniarícado. ¿Correcto? Sí, sí, lo conocí, pero... Él me dijo sobre ti y me preguntó si te podría ayudar. Ah, no. Me pidió más que nada ayudarte. Si estabas en algún problema. ¿Aricado dijo eso? Es difícil creértelo. Sí, maldita perra. Capaz que te quiere asaltar ahorita. Todas las monedas de oro que has recolectado ahorita te las va a bajar todas. Bien. Él se puede ver frío al principio, pero él realmente es un chico decente. Él podría mirarte. Él te miró debido a que tú compartes el mismo poder oscuro. Espera, 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 espera. O sea, ¿qué te fumaste, perra? O sea, el mismo poder oscuro. ¿Tú dijiste mi poder es oscuro? Oh, ¿tú quieres decir que no lo sabías? Pues claro que no. Este güey apenas acaba de llegar. No tiene ni idea. Es un maldito extranjero. Es un albino. O sea, no sabe ni qué está haciendo ahí. Si es albino y es japonés. Parece que es japonés. Miren esos ojos chinos. Oh, no. Yo no dije eso. Es algo que quiero decir. O sea, ni puta idea de qué está diciendo. Especialmente tú tienes el poder de regir sobre el poder de los monstruos. ¿Regir sobre los monstruos? Eso no quiere decir nada. Naturalmente, para ti es como naturalmente respirar. No te habías dado cuenta. Yo pienso que se llama poder oscuro. Pero eso no tiene nada que ver que es malvado. Es como un arma. El usuario decide si es para bien o para mal. Bien, cuando tú... Si te pones un camino será un poco mejor. Bla, bla, bla. Desde que conseguí este poder he empezado a perder mi esencia como de mí misma. Ay, sí, maricón. ¿Tú no eres tú? No hay otra cosa que podría hacer. Oh, un segundo. Se supone que tú eres... Bueno, ser mi confidente. Es lo más importante. Yo pienso que entenderías ahora. Gracias, Yoko. Su pinche risita de proscita de allí. Puta. ¡Puta! No, yo solo pienso que... Debo agradecer a las personas o perdóname por preguntarte, pero tú has visto un hombre llamado Graham. Graham, sí, el misionero de las putas. Lo conocí hace un poco. Mmm, Wari. Ni sé qué es Wari, no me acuerdo. Él cree que él heredó los poderes de Drácula. Es que ese tipo nació justamente cuando asesinaron a Drácula en 1999. No, él se ve como un chico bueno. O sea, el imbécil le ve la cara de estúpido de por sí. Eh, correcto. Él consiguió un puente para venderte. No seas tonto por su apariencia. Él no es quien piensas que es él. Correcto. Eh, debo ir. Debo ir a buscar a Graham. ¡Nos vemos! ¡Ven! Mira, se va despacito caminando. O sea, va caminando, sales del pasillo y ya no está. Es una maga, ¿ves? Desaparece. Ah, voy a agarrar por atrás. ¿Te gusta, perra? No, 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 no. No me transforman. Mira, un minotauro. Perfecto. Justo lo que... Ah, mira. Ándale. Son bastante lentos. Te dan tiempo para golpearlos hasta dos o tres veces. Solo que te dropean, creo, el hacha. Que quita bastante, pero es igual que el martillo. Bastante lento y no se sube de mucho que sea muy lento. Había un secreto también cerca de aquí, pero no me acuerdo de qué parte. Exactamente. Bajamos, bajamos. Aquí se graba y está el tercer jefe. Aquí hay un truco. Es pasar de esta manera porque si no, no abre. Si intentas pasar así, al principio se cierra. Tienes que pasar... Como que no lo ves. No te veo, no te veo. Soy el hombre araña. Miren. Soy Peter Parker. Peter Parker se volvió albino y ahora viene un castillo para reclamar sus poderes. Creo que aquí había una espada o un colgante de corazón o algo así. Para demostrar qué tan puto es este wey. Ay. Ole. No me quitaste nada. La espada cadena. O sea, es una espada y una cadena de más. Quita lo mismo que la espada bastarda. Esta la ocupas para matar al siguiente jefe de video que tiene... Creo que es una armadura gigante que tiene un escudo de tres pares de cojones. Se cubre de todo. Todo. Completamente todo. Es bastante quitarle con la... Ah, voy a cambiar de alma porque... Siendo el hombre araña no creo que lo mate. Vamos por acá. Cuidado con la bola de pichos. Lo malo es que no pusieron un sitio para grabar rápido aquí porque... Me vendría bien. Es una calaca eso. Es una calaquita con pichos que gira y gira y gira. Aquí está el tercer jefe. Con su típica música, ¿ves? Aquí está la... Es un escudo, tiene defensa. Tiene como 320. Luego lo empiezas a ver en el castillo como si fuera un enemigo común y corriente. Ole. Y le quitan, mira. La espada cadena es lo mejor que puede usar para matar a este jefe. Si tienes almas de largo alcance que puedan atravesar el escudo como electoplasma. Vendría perfecto para matar a este jefe. La estrategia simplemente es sencilla. Nada más estar haciéndote para atrás. Atacar con la espada que te acabas de encontrar. No es difícil. Lo molesto es cuando te hace una técnica que avinta rayos. Pero rara ves que te pega el piso y aventa un rayo. Eso ya lo hacen armaduras más avanzadas. Esta armadura es una porquería comparada con los guardias que hay. ¿Eh? Ya murió. Son bastante sencillos los jefes. Llevaba bastante tiempo sin jugar y por eso no lo sentía con... No me sentía bastante movible el personaje. Pero ya cuando llevas unos días... Aquí está Hammer ahora. El pelón de Brazers que le había dicho. Oh. Un chico como este en un lugar como aquí. Como este. Bueno. Un chico como tú en un lugar como este. Un niño. ¡Ey! Tú seas grosero, abuelo. O sea, todavía le dice abuelo, güey. Oh, mis disculpas. Mi nombre es Martillo. Se llama Martillo. Se llama Hammer. O sea, la armada me ordenó que viniera aquí. O sea, la armada ya también sabe quién es Drácula. Y no han visto el cuadro que está atrás. Que es una señora que gritaba en hacer cráneos. Y de aquel... Ah, hola. Soy Somacruz. O sea, qué estúpido le dice quién es. Yo pensé... Cuando te vi en el santuario. Creo que te vi en el santuario. Y cuando... Pero cuando... Me di cuenta. Estaba aquí en el castillo. ¿No piensas qué quiere decir que haga este chico? Solo es una misión. ¿Qué quieres decir? Hay una cantidad de extrañas personas reunidas en el santuario. Y pienso que ellos son buenos compradores. Y abriré mi tienda. ¡Oh! Es bueno por ti. Hay todas clases de castillos en... Toda clase de armas en el castillo. Pondrá su tienda enfrente del castillo. Buen lugar para mi tienda. Ven. Si alguna vez quieres. Le haremos un buen trato. Nos veremos. Ja, ja, ja. Este pelón es el que te vende las armas. Pero muchas de ellas ya las consigues en el juego. Él es el único que te vende el objeto que quieres. O... ¿Una tienda? O... No lo entiendo. Que está el alma de... Malfas. Que te permite hacer el doble brinco. Estas almas van en... En habilidades. Porque no cuentan. Las puedes apagar o prender. Pero pues... ¿Quién las apaga? O sea, no tiene sentido. Las obtienes y las apagas. ¿Para qué te sirven? O sea... No sirven para nada. Seguimos. Pues ese pelón te vende armas. Como digo. Es el único que te vende el arnillo. Creo que es el arnillo de almas. Que te permite conseguir... Te sube la suerte bastante. Para conseguir mucho más sencillamente las almas. El problema es que cuesta bastante. Hay un alma aquí que se batalla muchísimo para conseguirla. Ah, creo que estaba ahí en el mismo punto. Vamos a regresar para que la vean. Bajamos. Creo que aquí estaba también esa alma. Que te permite transformarte... Creo que te da un 20% de descuento en la tienda. Yo no entiendo la utilidad de eso. No, ahí no aparece. Creo que es más abajo o en otro lugar. Bueno, el punto es que te hace un descuento de 20%. O es el Dawn of Zorro. No me acuerdo cuál de los dos es. Lo más extraño es que en Japón se llamó Dawn... En Minuet of Dawn, en este caso Albania. Y el que siguió fue... El... Dawn of Zorro. O sea, los nombrecitos que le cambiaron nada más. Es 41. Una perra. ¿Dónde está Parrabo? Los Ectoplasma especiales para matar a los Ectoplasma. También uno de estos. Porque te convierten en piedra y lo requieren penetrar. Y como son un toro... Te destrozan a la primera. Conseguimos esto. Esto no estaba aquí hace rato. Ya, por ejemplo, con los enemigos conforme vas avanzando ya te van quitando casi nada. Va a haber grado que te van a empezar a quitar uno de HP y realmente no te van a hacer daño. Muchos de ellos ya ni siquiera los vas a esquivar. Debido a la pequeña cantidad de daño que te dan. Vamos hacia abajo para comprobar que no me nos falte nada. ¡Ay! Ah, tengo que escondir contra mí, perra. Bajamos, bajamos. Ahí hay uno de los tomos secretos, pero no puedo alcanzarlo. Ese tomo nos dice exactamente que podemos obtener de algunas almas. Por ejemplo, hay tres almas especiales aquí que ocuparemos más adelante para continuar la historia. Eso creo que te lo da el... Creo que es el... Las Okubus. ¿Cuáles son las tres? El alma demoníaca del juego. Y el último no me acuerdo cuál es. Puntos que tienen el uso de que... De que puedas continuar la historia porque... Hay como cuatro o cinco finales en este. No me acuerdo muy bien. Creo que nada más tiene dos. Parece que tiene cinco, no me acuerdo. Ahí. Castlevania tiene la gran posibilidad de tener muchísimos finales. Todos los juegos. Bueno, la mayoría de ellos tienen una cantidad de finales. El Symphony of the Night tiene como cuatro finales. Depende de cómo lo venzas. A quién venzas como último jefe. Pero pues, más adelante yo creo que también voy a hacer un gameplay de Castlevania. Pero el de PSP donde cambiaron las voces. Y no me gusta el cambio de voces. Pero... Es algo. El de PlayStation 1 me gustó mucho. Las voces que estaban, pero... Las últimas no. Pero primero jugaremos la primera historia donde salió Richter Balmoth. Que también fracasó en matar a Drácula. Todos intentaron matar a Drácula. Y ninguno pudo. El único que puede es alguien... Hasta adelante lo conoceremos. Se darán cuenta automáticamente quién es. Es el único loco que tiene un castle... Que tiene... Ay, no puedo subir. Esa espada creo que es la Gladius. Pero... O sea, si no la consigues ahorita... Ah. Ya vi cómo conseguirla. Es bastante sencillo. Ahorita tomamos la caja. Pero vamos a primero tomar el objeto que está ahí arriba. Ya cuando tienes el doble brinco ya es más sencillo. También no puedes... Conforme vas a avanzar. Ah, aquí está el pendiente de corazón. Bajamos. Y empujamos la caja. No. Y así ya podemos obtener con mucha más facilidad que la espada. Apúrate, empújalo. La verdad a mí se me hace una tontería eso de que tengas que empujar. Es la única vez que puedes mover esa cosa. O sea, es la única vez que te aparece en el juego a hacer uno tipo Bradshaw. Ah, este tipo de espadas te da una mayor facilidad para matar enemigos. La otra es más directa de frente. Pero esta te permite cubrir rangos que no puedes alcanzar a veces. Aparte que tiene más... Aparte que aparte quita bastante. Viene. Por ejemplo aquí. Ya le pego a tres. De la otra forma estoy batallando pegándole a uno. Ay, cálmate. Viene con todo el carnicero. Me dio leche hecha a perder. Si te la tomas te baja el uno el HP. Ay, me tomé una poción. No quería eso. Eso es para maricas. Tomate pues no. Marica perra. Zamba pues no tiene miedo. Bastante debería tener miedo en este lugar. O sea, cuadros, calacas por todos lados. Si es un hombre valiente porque quiere salvar a su amiga. Que es el que quiere... Ya saben que quiere. Que quiere jugar a los carritos con ella. Jugar al Pipo. Como quieran llamarle. Vamos para arriba. Quiero grabar. ¿Cuánto llevamos más o menos? Ah, van como 15 minutos de video. Vamos a cortar a los 30 igual que el otro. No. Creo que ya podemos regresar. Aquí no hay nada que agarrar. Sí, regresamos simplemente por el estudio. Ojalá hubiera... Hay unas cámaras que te permitan transportarte más rápidamente por el castillo. Ya quiero encontrar uno porque... Es bastante mulejo. Está caminando todo el... Todo el camino de regreso. Y quiero ir a comprarle armas al tipo así. Tiene el anillo de almas. Pero creo que te lo da después de vencerlo una vez. O no. Por ejemplo, aquí ya podemos alcanzar. Si esa es la combinación esa. No. Mira. Aquí son tochas. Me dio una armadura. O sea, que te la dropeen es baja. Y me la dropeo. Sube hasta 35. La defensa sea de 22 a 35. Ya soy un... Un soldado de la armada. Vamos a matar monstruos. O sea... ¿Por qué no me dan una ametralladora? Aunque realmente no... Aquí las armas te las dan también las ametralladoras. Pero no te sirven de nada. También las almas te las pueden dar hasta dos veces. Y... Me gusta que en el Dawn of Sorrow agregaron de que puedes fusionar las almas con las espadas. Y generar otra nueva espada. Debido que a veces te dan tres o cuatro veces la misma alma. Y nada más la tienes de adorno. Porque si la usas una vez. Pues bien. Nada más ocupas una vez el alma. No. Te la dan como cinco o seis veces y te la dropean. Es cierto. Yo no soy el Hombre Araña. Ahí está. Vamos para arriba. Por ejemplo. Aquí está la capilla completa. Vamos para abajo. Aquí es donde... Ah, sí, es donde estaba la mantícora. Es el mismo lugar. Aquí hay un objeto que podría alcanzar. Tal vez si me deja este juego. Vamos para arriba. Uy, casi. Hay una forma. No. Yo una vez pude. ¿Cómo le hice? Creo que aproveché un bug o algo así. No me acuerdo. No. Ahí viene que el salcó a jodernos. A jodernos los huevos. Déjame en paz. Yo no utilice nada. Ah, es que no me dejan. Mira, es que... Se lo controlan. Tienen todo el lugar controlado. Y este no alcanza. Es que... No mames. Te dan la habilidad para nada. Porque no alcanzas. Tengo que volver a subir hasta acá. Y volver a bajar. No. No. Mira. Ahí voy bajando. Voy bajando. Y vámonos. Continuamos con este basurero. Subimos. No. O sea, según son almas en pena. Que perdieron. Perderon a sus corazones. Y una tontería de su tipo. Perderon a su amada. Por eso bailan eternamente con ellos. Y yo no entiendo por qué Drácula tiene almas atrapadas en su castillo. Aunque es normal. Tantos humanos que asesinó. Pero realmente. Los humanos asesinaron a su esposa. Así que por eso Drácula está tan encabronado con eso mismo. Alucard está en contra. Debido a que su madre le dijo que no odiara a los humanos. Pero pues. Él es un asesino. Un asesino. Es un asesino. Hay una serie que sale Alucard. Aquí está el lugar. Para teletransportarnos. Está la entrada. Y en la entrada más o menos. Creo que ya puedo subir. Por donde al principio les había dicho que necesitaba un alma. O una habilidad. El zombie violador regresó. Regresaste. Acércate. No. Cochinos. Déjenme. No. Déjate. No. Los hombres nunca dejan de aparecer. Que parece que renacen de la sangre. Aquí está Hammer. Y esta estúpida ya despertó. Bienvenido. Regresa. Zoma. ¿Qué? Ese hombre por ahí. ¿Quién? ¿Tú quieres decir Hammer? ¿Su nombre es Hammer? ¿No piensas que él da un poco de miedo? No. Él es un chico decento. O sea. Aquí todos piensan que son chicos decentes. Al final del caso los van a matar a todos. Pero él se mira con todas esas armas ahí. Oh. Él me dijo que había abierto una tienda. ¿Aquí? ¿Abrieron una tienda en el castillo? Esa está. A veces es raro. Sí. Es un poco raro. ¿Tú quieres decir que es un buen chico? Te creo. Sí. Al rato ahorita regresa. Ella abierta de piernas. Y este vato completamente la destrozó. Oh. Así que viniste. Aquí es donde abriste tu tienda. Sí. Es el mejor lugar. Y esa chica tan linda por ahí. Ella. Es Tering. Creo que está. Es como una vi. Como que te está viendo directamente. ¿Ella es tu amiga? Sí. Oh. No tenía idea que fueras popular con las chicas. Ey. No es como eso. No seas. No seas tímido. Escúchame. Soy bueno. Es bueno ser joven. Y tienes esas cosas buenas. Correcto. Vamos a los negocios. Tome con un amigo. Vamos a ver qué vende. Es un lacra. Porque a veces se vende cosas muy caras. Ah. Pues aquí está el segundo trozo del castillo. Que no sé cómo lo consiguió. Así de poderoso es. Yo batallando para llegar hasta donde él llegó como si nada. Se pasó al. Al guardián. Y no tuvo problemas. Ah. El cuchillo de combate. Me encantaba mucho la sinfonía de Fnay. Hasta conseguir el. Una espada que se llama Chrisagrim. Creo. Y. Que vende cosas bastante caras. Y como que. Como tienes dinero para andar gastando. Mejor los consigues en el castillo. Es mucho más sencillo. Ah. Por aquí ya podemos subir. Creo que acá no hay nada. Creo que nada más hay un objeto. El talismán. Un Lucky Charm. Con esto te puede. Hay una probabilidad más alta que te. Salgan. Las almas. Pero pues. Aún así es bajo. O sea. No. No le veo mucha utilidad que tenerlo equipado. De todos modos quiero comprar el anillo. Que todavía no me vende el parecer. A ver. Vamos hasta abajo. No. Todavía no me lo vende. Ah. Pues aquí está la. El traje de guerra. Ah. No. No sé. No sé que me vendieron. Pero me baja la defensa. Por ejemplo. Todas sus cosas me bajan la defensa. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Lo que me dropearon. La. La chaqueta de. Del ejército. Me da una. Me da una defensa muy alta. Continuamos por aquí. La luna. Ay. No. ¿Por qué te vas? Ya no me amas. Si te amo. Pero. Es que eres una desconsiderada. Ay. No. Por favor. Bésame. No. Ah. Mira. Ahora son un. Tiene la habilidad especial para desaparecer. Zombies oficiales. También tiene. Una ansiedad. ¿Sabes lo que dices de las espadas largas? Mmm. Se pueden penetrar con ella. Pues Drácula. Todos piensan que es el vampiro supremo. Por ejemplo. Ahí ven la cantidad de murciélagos de la parte trasera. Bueno. Aquí continuamos. Creo que aquí vamos a llegar a la torre del reloj. Ahí hay una espada. La. 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 Creo que se llama. No. A lo mejor muy bien. Ole. Pelea perra. Se le ven las costillitas. Una marioneta. Para los que les gustan las tipo lolitas. Son los pervertidos en una. En varias páginas. Que. Cuando ves un tipo. No sé. Anime. Te sale una cantidad de pervertidos. Ay. Me encantan esas copideces. Como que no. Ah. No hay nada más que. En el cestus. Creo que te sube el ataque. Pero como es un arma de corto. De muy corto alcance. Te sube el mismo ataque. No te sirve nada. Ah. Pues las cestus. Son tipo de arma de combate. Tipo puño. Son bastante cortas. Quitan más. Pero. Con un. Una pequeña zona de pelea. Pues. Te pueden golpear bastante. Y matarte muy rápido. O de plano. Quitarte mucha vida. Y de plano. No te sirve nada. Continuamos. Bajamos. Que bajes. No quiere bajar. Baja. Ahí está. Los zombies. Ya los voy a dejar de paso. Porque ya no tienen hasta la madre. Vamos. Vamos a pasar este Castlevania un poco más rápido. Creo que por aquí ya puedo bajar. Ya me. Ya no tengo tanto miedo en bajar. Nada. Vamos a continuar. Es que no me acuerdo donde era la zona que. Por donde tenía que bajar. Creo que tengo que bajar de plano. Tengo que ir por abajo. Tengo que ir a las catacumbas. O no me acuerdo. Es que de plano no me acuerdo. A ver. Entramos aquí. Creo que si era por aquí. O también debe estar bloqueado. Muere. Porque no me das tu alma. O sea. Sales tantas veces y no me das tu alma. Sí. Por aquí es. Pendiente. Que debí recogerlo al principio. Te sube la suerte. Así que. Como vas a conseguir almas más adelante. No importa. Quiero una habilidad también para caminar por el agua. Que no me acuerdo que él te la da. Un pescado asesino. Como si te fuera a asesinar de una mordida. Es una piraña. Porque le ponen nombres de pescado asesino. Es una piraña. Muere. Brinca. Brinca. O sea. También Soma le importó muy poco. O sea. Trae sus pantalones. Sus tenis. Si es que trae tenis. Parece que trae tenis. Todos mojados cuando llega a su casa. Oye. ¿Qué te pasó, mijo? Cuando regrese a su casa. ¿Qué te pasó, mijo? No. Pues. Jefa. Pues. Se me mojaron. Pero eso eres un estúpido. O sea. Me cuesta miles. No. No puedo bajar. Eres un estúpido. O sea. ¿Sabes cuánto gasta tu padre? Pero mamá. Es que era de emergencia. Hay una forma de subir. Sí. Necesito la habilidad de school. La debe ser. Para camino sobre el agua. Para el puerto de por ahí. No me acuerdo por dónde es. Ah. Ya sé por dónde es. Que no me había dado cuenta. Es por la misma zona. Subiendo hacia arriba. Me animo que para abajo. Maldito pleonasmo. Que uso. No se me olvida. O sea. Es algo tan cotidiano. A veces que lo escuchas. Que ese pleonasmo. Se vuelve muy sencillo de decirlo. O sea. Me sube para arriba. Baja para abajo. No me diga. Bueno. Vamos a buscar un punto para guardar. Para ya dejarlo por aquí. Porque. Creo que llevamos como media hora. O algo así. Ay. Me había un punto para guardar. Ah. Mira aquí abajo. Exactamente. Ahorita continuamos más adelante. Tal vez grabe ahorita el video. El que sigue. Sí. Aquí vamos a dejarlo. Pues. Muchas gracias por haber visto mi video. Denle like y compartir. Si les gustó mucho. Suscríbanse. También abajo en la descripción. Voy a dejar mi. El Facebook de este canal. Para que lo compartan. Muchas gracias. Y. Hasta el siguiente video.